Tómate la foto así que salga entero Bueno y un poco de la ciudad de México, de la locura que se vive aquí Desde Chucky hasta El barrio chino porque aquí en Ciudad de México hay un barrio chino Mira estoy a las puertas en la entrada Bueno y vamos a entrar aquí un poco para ver Porque estamos cerca del año nuevo chino Bueno y veo muchos restaurantes chinos Estas lámparas estilo chino Uno tras otro Y que podría decir, el ambiente realmente es muy chino Me siento como en un rincón de la China Aquí venden cervezas a 3.50, 6 cervezas Y bueno me siento como en una película Como si estuviera en Xangá La decoración es totalmente china No veo muchos orientales pero si mucha decoración Restaurantes donde venden cosas como esta Tiendas donde venden objetos Referentes a la cultura china básicamente Y este tipo de lámparas chinas Realmente es muy pequeño Es una cuadra nada más Vendremos de nuevo En el año nuevo chino A ver que tal está esto De repente si está más animado El olor es peculiar Huele como a postre Y nada Seguimos adentrándonos aquí Adentro Más allá Se ve más decoración Referente a China Bueno y hay otra calle Este Este está decorado con paraguas Si ven Mucha gente Este Es el barrio chino Aquí hay mucha gente tomando cerveza Pero también se escucha Muchas rancheras O sea Es el barrio chino Mexicano Y esto está demasiado lleno Tenía tiempo que no me adelantaba Adentraba a un lugar así Concurrido Hoy es sábado Y bueno la gente aprovechó para venir Para pasar un rato Por el barrio chino Y nada Estaremos Estaremos viniendo aquí el día del año nuevo chino A ver que tal A ver como celebran esto Me encanta toda la decoración Me siento de verdad en un lugar de China Se vende de todo Bueno y creo que ya llegué al final Creo que ya llegué al final Hasta aquí fue el barrio chino Está muy entretenido Si están por Ciudad de México Pasen por aquí Suscríbete a mi YouTube Demente Random By Javier P Y nos vemos en el próximo video Bye bye